Amor, ven a darme amor Porque siento un fuego que me quiere ahogar Siento que me muero, no puedo esperar Oye mi voz que te implora y te ruega con fervor Ven a abrir la cantimplora y a calmar mi sed de amor Amor, ven a darme amor No me des tormento, que te llevo dentro Ay, de mi corazón Amor, necesito amor Como agua el sediento Comida el hambriento Ay, y el frío lento al sol Amar es obligación Es un mandamiento Que en mi pensamiento Ay, siempre llevo yo Porque tengo miedo Que pueda pasar Como aquella historia Que voy a contar Una vez una señora Una vez una señora vio a su esposo fenecer Le negó la cantimplora y se le murió de sed Ay, amor, ven a darme amor No me des tormento No me des tormento Que te llevo dentro Ay, de mi corazón La señora vio a su esposo Deja que salga la luna Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Deja que salga La luna La luna Y sé que no hay en el mundo Y sé que no hay en el mundo ¡Gracias! 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 Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de mi chata De rodillas lo andaré En compañía de mi chata De rodillas lo andaré Camino Real de Colima ... ... ... Camino Real de Colina No me quisiera acordar Camino Real de Colina No me quisiera acordar Los trabajos que pasé En ese camino real Los trabajos que pasé En ese camino real Camino Real de Colina Aquí viene Jorge Torres Con su caballo retinto Y sus pistolas al cinto El pecho valiente y noble Y en la boca una canción También trae sus gallos finos A ver si hay apostadores Prepárense valedores Y aunque se pongan ladinos No les vale la ocasión Con la mangana en la mano Echarlo como no hay otro Y los mis mamans Son cuatro que tumbó un toro puntal Valiente entre los valientes Su vida juega la suerte Y alza pelos la muerte Y el diablo con más razón Sus consciencia Y alza pelos abierta Aquí viene Jorge Torres Con su guitarra contento Lanzando su voz al viento Buscando nuevos amores Donde quiera que los hay Jugando no hay quien le afronte Eres rey de los albures Azote de los taugures Y siempre que pone el monte No encuentra ningún rival La huasteca está de luto Se murió su guapanguero Ya no se oye aquel falseto Que es el alma del trovero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Y eran sones de la sierra Las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su pregonero Su pregonero Ohohui 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 Ohhui El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales Más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche Se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su frecone Ya no me molestes más por favor Déjame en paz De la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No me vayas a buscar Que lo nuestro terminó De lo pasado ni hablar Eso hace tiempo murió Si bebo es pa' celebrar Mi más reciente pasión No creas que quiero olvidar Lo que jamás he chistido Déjame en paz, déjame en paz Ya no te quiero Un nuevo amor Cielo en verdad Es mi desvelo Es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz Mujer y rata Déjame en paz, déjame en paz No me haces falta Déjame en paz, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Ya no te quiero Un nuevo amor Cielo en verdad Es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz Mujer y rata Déjame en paz, déjame en paz No me haces falta No me vayas a buscar Olvidarme es lo mejor Si te vi ya no me acuerdo Ni me quiero ni acordar Solo sabes engañar Tú no tienes corazón Ya no me molestes más Por favor, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Ya no te quiero Un nuevo amor Cielo en verdad Es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz Mujer y rata Déjame en paz, déjame en paz No me haces falta Ay, por favor, déjame en paz Ay, por favor, déjame en paz Ay, por favor, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta No me vayas a buscar, olvídame es lo mejor Si te vi ya no me acuerdo, ni me quedo ni acordar Solo sabes engañar, tú no tienes corazón Ya no me molestes más, por favor déjame en paz Vámonos de gallo con mi novia, a la calle Chueca Hoy, 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 hoy Voy de gallo con mis cuates, diez mariachis y tequila Si supieras, vida mía, cuánto sufro en este día Ya hice un año, que he llorado noche y día Ya hice un año y sin embargo, hoy te lloró todavía Ya hice un año y sin embargo, hoy te lloró todavía Aún recuerdo esa pieza que era nuestra preferida Oh, que en vivo, mi desgracia, que hoy me queda la medida Ahí te va Miguel, no más no llores Buenas noches, me despido No hay reproches, soy tu amigo Hasta nunca que te cases Y que me eches al olvido Y que me eches al olvido Buenas noches, me despido No hay reproches, soy tu amigo Hasta nunca que te cases Y que me eches al olvido Ya hice un año y sin embargo, me emborracho todavía Ya hice un año y sin embargo, me emborracho todavía ¡Sí! ¡K Servus! ¡Sí! Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la fradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El pastor A la real canta El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Vas viendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces Y sus tristezas El flautín Del pastor A la real canta Si Más hermosa eres que el sol Más hermosa eres que el sol Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué horas vida mía Después ahí me dices Cuando Vive el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Viva quien vive sufriendo 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 Viva quien vive sufriendo